Bajo una cálida estrella te vi a mi lado Porque todo empieza a morir cuando nace el olvido Y es que tu amor tal vez nunca fue mío Y es que sin ti yo no encuentro el camino En una noche de lluvia miré el amor superfluo Y es que se nos van tantas cosas que hablamos en secreto Y es que viví con los ojos bien abiertos Y te vi pensando lento Y te vi pensando muy lento Muy lento, muy lento Y te vi pensando muy lento Y te vi pensando muy lento Muy lento, muy lento No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.